¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Recuerdan la primera vez, el primer contacto que tuvieron entre ustedes? Claro, sígueme por favor. La verdad es que el Topo nunca se acuerda cómo nos conoció y cada entrevista inventa. Quiero ver ahorita qué versión va a poner. Yo pensé que mi pregunta estaba bien original, chico. No, no. Este... Bueno, pues en el medio, al Topo lo conocí en un concierto de Pesado, en la Arena Monterrey. Y Rafa estaba gordo, me acuerdo en una ocasión que fuimos a conducir un evento a Phoenix. Y Rafa se iba a caer y yo creí que lo podía levantar. No, intenté agarrarlo para que no se cayera y cuando dije, me va a llevar, mejor lo solté. Aprovechando que está ahí cerca el micro, quería preguntarte, Topo. La pregunta incómoda. ¿Por qué se desocupó el espacio? Mira, realmente no llegamos a un acuerdo en muchas circunstancias. Y aparte, bueno, no se llegaron ahí en algunos números también, pues no estábamos como... Es parte de la verdad. Y bueno, Roa hizo su chamba. Roa fue parte también de llegar a nuestro número... Llegamos al número 5 en tan poco tiempo. Y eso es el resultado de la chamba de las 24 horas de transmisión. Ya hablo de contenidos, hablo de Roa, hablo de Laura G, del Panda, de Rafita, con toda la gente en campo, ¿no? Se busca siempre de una forma, como todas las empresas, pues darle y buscar y hacer cosas, pues tal vez diferentes, ¿no? Y esta forma se encontró, esta fórmula, porque no es fácil, ¿sabes? El juntar a todos estos elementos, independientemente de ellos, a Bonnie, a O'Kike, el productor y a todos los elementos que somos más de 5 o 6 personas detrás de... No nada más somos nosotros 3, ¿no? Pero bueno, es eso. Quiero... La verdad, me gustaría que pase por aquí la productora. Yo sí quiero que pase por aquí la productora. Oye, yo tengo que decir cuál fue una de mis condiciones. Exacto. Porque yo sé que si les pregunto a ustedes de los contenidos, me van a decir dos o tres nomás. Cintia me dijo así fácil y sencillo, René. Sí. No soy muy pediche. Aquí, aquí en medio, aquí en medio. Sí, aquí, aquí. Ponte aquí, ponte acá. Ven para abrazarte. No me creo más, pero solamente te voy a pedir una cosa. Quiero que, por favor, tengas que tener a Bonnie. Exacto. Y sigo usando el mismo perfume. De la banda. Se siguen en Bandamax. ¿Cuántos años? Nueve años. Nueve años. Pero bueno, aquí te lo dejo, René. Exacto. Mi querida Bonnie, te quiero preguntar a ti, porque si le pregunto a ellos, los contenidos van a ser dos o tres y se les van a olvidar. Entonces, a ver, platícame del programa, la estructura, ya lo que es el contenido, qué vamos a ver, colaboradores, todo. Digo, no te puedo contar todo, porque el chiste es que lo escuchen el lunes, 2 de mayo, a las 6 de la mañana, pero tenemos grandes colaboradores, que creo que se lo saben perfecto ellos, pero la verdad es que es un cúmulo de mucha gente talentosa. Aquí la idea dice, bueno, es un morning, seguramente van a presentar la hora, la canción. Sí, sí, claro que sí. Va a haber concursos musicales, pero de una forma, René, bien armado. O sea, es como en promoción. Si vas a regalar, siempre he dicho, una pluma, esa pluma hay que hacerle una gran pachanga, una gran fiesta para que la gente se enamore. Entonces, la parte de la producción va a ser muy importante. El de cómo presentar una canción también va a tener su chiste de cómo hacerlo, lo estamos preparando. Vamos a tener algún, lógico, experiencias, para la gente, con el artista, entrevista. Ah, va a estar, va a estar de, tenemos de madrina, para que sepas, Ana Bárbara va a estar con nosotros, va a traer su guitarra, va a cantar con nosotros, nos va a dar la patita de la suerte.